Ni no ni no ni ni no ni 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 Ay cuanto tiempo no haber hecho el ni no ni no ni Hey que bueno gente como estan, espero que estén muy bien Yo soy Crazy Vadofacryius Bueno sean bienvenidos a un capitulo mas en ARK Survivor Evolve En la tierra quemada en este nuevo DLC que salio hace ya algunos dias El cual esta, esta chingon chingon hermanos Esta muy 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 bueno La verdad pues ya he estado avanzando Lo que sería un poquito en lo que sería La nueva casa del cabezón, el cabezón pues Es este nuevo amiguito que vamos a tener En esta serie, el Brian pues Este también se llama Brian, el cabezón pues también Se llama Brian, fue una gran coincidencia de los Bryans, falleció Falleció en el capítulo anterior Le dio un pinche paro ¿Qué? Un paro cardíaco, ¿no? Se encontró un dinosaurio, lo siguió a su casa y lo mató ¿No? Se lo comió, pero bueno El cabezón ha llegado a conquistar Las islas, no, estas no son islas El desierto, las dunas Así que pues, vamos a darle, espero Les guste lo que sería este nuevo capítulo Este nuevo inicio de serie Y así que pues vamos a darle, ¿no? Recuerden que es Un server local, estamos jugando en lo que sería Nuestro local, pero bueno Me quedé en esta Parte, es donde va a estar la casita Es como un tipo puente, el cual yo creo que está Muy viable, ya la avancé un poquito ¿Por qué la avancé un poquito, Crazy? ¿Por qué la avanzaste un poquito? Pues bueno, porque la verdad iba a ser Muy tedioso, pues grabar Un capítulo buscando un lugar ahí donde hacer La base, así que pues me decidí a buscar lugares Chidos para hacer una base y Encontré lo que sería este puente, este puente Está muy planito, tiene mucha Roca, bueno, todo el puto mapa es una roca Tiene mucha madera, tiene Vallitas, tiene plantitas Tiene agua allá abajo, que es lo que vamos A hacer en este capítulo, vamos a buscar Una fuente viable de agua ¿No? Ya avancé algunos niveles, recuerden que las estadísticas Están modificadas, ya soy nivel Vean, 74, vato Ya ven, es 74 Yo sé que es mucho ya nivel para mí Pero bueno, es para agilizar las cosas ¿No? Y nosotros ya queremos dar el pinche Mero danzongo de bases chidas Pros acá avanzado de toda la onda Por eso pues la avancé un poquito ¿No? Así que pues bueno, vamos a darle Ahorita lo que iba a hacer es Pues una pinche escalera Hacia abajo, para poder ir por el agua Ahorita, ¿qué se escucha? ¿Qué se escucha? Como que llegó una Una olada de viento Recuerden que hay oleadas Solares No, 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 no Solares, no De mucho calor Déjenle, bajo un poco Volumen a mi telecita Hay oleadas de Mucho calor El cual pues No es bueno Hermanos Aparte yo creo que en este puente Como que podemos hacer El Lo de los Molinos estos de viento Muy fácil ¿No? O sea, que siento que van a tener Una efectividad muy chida Ah, cabrón ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ok, ahí está Ahí está, ahí está Ahorita lo que quiero hacer Algunas foundations Creo que con unas seis Está bien, miren Con estas ocho está bien Quiero hacer como una Una buena bajada Hacia abajo Ahora sí, ¿no? Una buena Pero es que ¿Cómo la haré? ¿Cómo la haré? Mi sentido arquitectónico No está chido Ahorito ¡Demonios, viejo! Ok, creo que necesito Creo que ¿Cómo se llama? Este, paja Ahí tenemos Pero bueno La verdad es un DLC El cual me gustó Yo creo que Les recomiendo que lo compren O sea Es 100% recomendable Recomendable ¿Por qué? Porque Ark es el juego survival Del año Yo creo Bueno, Minecraft Pues ya pasó, ¿no? Mira, un pequeño Galimimus Es rosa Oye, ¿qué pedo con esas texturas? ¡Córgate! Oh, shit Lo maté Pobrecito Galimimus Vamos a agarrarle su piel Que necesitamos ahorita ¿No? Vamos a agarrar más esto Y listo Ok, pero les digo Es un DLC Es un paquete expandible El cual se recomienda Ya que sientes Que estás jugando Otro juego O sea, yo ahorita Ya me siento en Rust Ya no me siento en Ark Ahorita si yo pongo La isla El mapa de la isla Ya siento como si Sería otro juego Pero la verdad Es un juego El cual se lo recomiendo Vale la pena pagarlo Si no tienen Ark Les recomiendo Que lo compren Pruébenlo Si tienen amigos Le pueden decir Igual que Pues que les inviten A su tribu ¿No? Y van a ver Que se la van a pasar Del 1 Ok, yo creo que La estación de agua La voy a poner Miran, aquí está planito Pero no me deja construir Ah, bueno Creo que es porque Estoy muy lejos Ok O sea, quiero poner Foundations Y una mega escalera Hacia abajo Tenemos que llegar A esa agua En este capítulo De hoy Ok Es que rodeando No, no, no Pensé que podía llegar A esa fuente Pero creo que no O creo que sería Lo más viable aquí Mira, aquí En esta parte Que está planito Sí, miran aquí Vamos a ver Lo más que se pueda Lo vamos a hacer De 4 por 4 Uta madre Vato ¿Por qué no me deja? Ok, va a tener Que ser hacia el otro lado Ok, ahí están las 4 Vamos a quitar Estas de acá Ay, me choca, ¿no? Aparte como que O sea, es que hay partes Que sí están planitas Pero hay partes que no O sea, hay partes Que sí, la neta Están bien pinches Disparezas Ok, son dos más ¿Verdad? Ahí está Y ahí está Ok Ahora Bajar Ay, corojo ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Ahí viene el dilema ¿Cómo hacer esto? Vamos a hacer Yo creo que la casita De Clay De la nueva ¿Cómo se llama? De las nuevas estructuras Para calarle ¿No? ¿Qué tal está? Vamos a hacer esto Esto son 4 No, creo que era con 2 Escaleras A ver, esta escalera Creo que no me va a funcionar ¿No? Una escalera de caracolcito Creo que no me va a llegar Hasta abajo Ok Ahí está esto Voy a ponerlo aquí Acá Puta, no me va a quedar De uno Bueno, ya sí No, es que quiero Que quede de uno, hermanos Ok, ya sé Ah, que para acá no se puede Ah, mira Sí puedo poner ahí Ahí está Perfecto Ahora Este más Ahí está Ya quedó de uno Ahora sí Ahora lo que quiero ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Paja, paja, paja Unas cuantas pajaringas Unas cuantas pajaringas Espero que estén teniendo Un excelente lunes O martes No sé cuando estén subiendo este video Yo creo que martes O lunes No sé la neta Para todos aquellos que ya estén en la escuela Pues bueno, suerte ¿No, hermanos? No, creo que aquí no voy a poder bajar ¿Verdad? No A ver Créate muchos techos Coño Ahí está Ahí me faltó uno Pero es que ya no tengo paja No, ahora me falta roca Roca sí tenemos aquí Muchísima roca Creo que Roca es lo que más hay En este mapa O sea, roca hay demasiada ¿Verdad, cabezónico? Cabezónico Ey ¿Verdad que sí? Di que sí, di que sí Ah, te ríes de mi hijo de tu puta Ah, ok, ya Perfecto Este Pero sí, no les digo que roca hay muchísima En este pinche mapa feo No, 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 no Está feo Está chido Ok Aquí está Esto Perfecto Ahora A la escalera va a ir aquí hacia abajo Bien Bien Ahora tenemos que hacer la maldita escalera Coño Este Sobrevivir es muy difícil, eh Sobrevivir en este maldito mapa Es muy maldito difícil Muy difícil, hermanos Tenemos pajita Pajitas Pajitas Paja 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 Lo que necesitamos ahorita en este momento Para poder sobrevivir Bueno, no para poder sobrevivir Bueno, sí, poder sobrevivir Porque vean, el agua ya Ya no tengo nada Ni siquiera tengo comida, hermanos Estoy comiendo cactus O sea Estoy comiendo malditos cactus ¿Cómo es eso posible? Pero bueno, no sé Mira, hay una polilla Qué chingones están los dinosaurios, eh Ok Ahora La escalera ¿Dónde carajo vamos a hacer la escalera? Eh Es que no me acuerdo No sé si todavía sigue la escalera colgante Pero es que yo creo Ah, mira, aquí está ¿Qué es más fácil? ¿Hacer una escalera de cuerda O una escalera de madera? Fibra me pide cuatro ¿Qué? Casi ciento ochenta No, pues mejor una de acá La escalera normalita, ¿no? Mejor ¿Qué me pide? Fibra Fibra sí teníamos demasiada Aquí está, papo Aquí está Ahí está, perfecto Ahora La escalera hacia abajo Porque ya Tenemos que apurarnos, caray Apúrate Tienes escaleras Perfecto Ok, ahora Poner escaleras Espero que Espero que No salga mal esto Ok Vamos a prepararnos Necesito mi arnés Ok, hacer escaleras Hacia abajo No es nada fácil ¿Qué es aquí? ¿Qué pedaz? ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? Ay, creo que le falta Bueno, ya sé cómo le voy a hacer Ahí está Y ahora sí, hermanos Ahí está No me quiero caer, vato No me quiero caer ¿Qué pedaz? Ya me empezó Uta No, ¿qué pedo? Me atoré Ey Me atoré Ahí está Ey, ey, ey Ahí está Ey, qué pedo Qué pedo Ey, ey Ok, ahí está Nos atoramos aquí No sé cómo De alguna manera De alguna extraña razón Nos atoramos en esas Piches Palosas Estas cosas Pero bueno Ya Ok Vamos a empezar a construir Las escaleras hacia abajo No, si me caigo aquí Me voy a Y no tengo cama No tengo cama Rayos, rayos No tengo cama, güey No, 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 no Si me muero Si me muero La lío Joder, coño Ok Eh ¿Cómo se construye una cama? No tengo hide ¿O sí? No, sí, debo de tener hide No, sí, tengo un chingo Ok Cama, cama No Casi me la juego Si moría No sé O sea ¿Cómo chingados? Voy a regresar aquí Creo que ya construí una cama No sé Bueno, ya nada más Quedan 28 escaleras Creo que con esa, ¿no? Con esas ya Creo que con esa alcanza Ya, 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 ya Ahora estructuras Camas Ay, cabezón ¿Por qué no te acuerdas, cabezón? Pinche cabezón El cabezón anda Anda loco, eh Pinche cabezón A ver Ah, que la canción Me encanta Me encanta el clima desértico Y yo les dije, les dije Vean, ahí está el gusano ¿Ya vieron el gusano alfa, coño? Joder El gusano alfa es otro pedo Está enorme Y por ahí dicen que cuando matas un gusano alfa Y un dragón alfa Te dan cosas chingonas Chipocludas, eh Les dan cosas chidas, eh Creo que es una pieza de armadura No, no me acuerdo cuál Pero es una pieza de armadura Que la shit Motherfucker Creo que saben que debí haber puesto Un hatch frame Una escotilla, güey Qué estúpido Sí, es cierto, ¿verdad? Bueno, ya Necesito agua rápido Ya luego la puedo cambiar No, recuerden que esta casa es como Como en la base Como en la serie 1, ¿no? Es sacar relax Ya luego se va mejorando Etcétera, ¿no? ¿Qué si me alcanzan las escaleras? Pinche mega escalera Para agarrar agua Pero ya no tengo agua, hermanos Ahí está Listo No manches Siento que si me caigo Me voy a morir, güey Pero bueno, ya puse camita Ya pronto iré Haciendo decoración De interiores Eh Para que sea Para que estén tranquilitos, hermanos Yo creo que ahorita Voy a tamear ya algo Para volar O algo así Porque estar bajando En esta escalera Va a ser el infierno Ahí está Ay, cabezón Tú sí eres otro rollo, ¿eh? Eres todo un aventurero Miren, es Indiana Jones en persona Indiana Jones Dejen para la miniatura Mira nomás Pinche cabezónico Ahí estás, papu Me gustó, ¿eh? Que hayan cambiado las gráficas Las texturas de... Bueno, no las cambiaron Pero las mejoraron Se ve muchísimo mejor el arc ahorita O sea, si comparas tu arc ahorita Con el arc de la primera fase La primera versión Es mucha la diferencia, hermanos Pero demasiada Che canguro Ya me desesperó Me estás presumiendo ¿Verdad que tú estás abajo? Ya quiero llegar También sí pudo haber ahorita Construir un pozo, ¿eh? Un pozo es muy importante Para ya no estar... Ah, es que se tiene que construir En agua, creo Vamos, vamos Ya me estoy quedando sin agua ¿Por qué no hacen como Minecraft, no? Poder tú poner agua Donde tú quieras Ahí está No, no, no No calculo la altura A lo mejor ya estamos casi a nada Del suelo Pero yo siento que me sigo viendo muy alto A ver Ah, mira Ya casi, ya casi, ya casi Uy, sí alcanzó Y si no hubiera alcanzado No sé qué hubiera hecho Perfecto, hermanos Ya tenemos escalera Al infierno ¡Vienes a mí! Ok, ¿dónde hay agua? ¿Esto no es agua? No Tenemos que ir por agua Espero que no me salga eso Pero, piches Este, ¿cómo se llama? Los que lanzan agijones Los barbudos Mira, un moraletops Ya me aprendí el nombre de este Es un molletops Moralletops Algo así Un picho mollete El mollete, sí También uno le va a poner el mollete Perfecto Llegamos al agüito Uy Qué sé el agüito Perfecto ¿Ya tomé agua? No, no he tomado agua Ahí está Lo tenemos, cabezón Mira, el cabezón se ve muy feliz Ah, nádale, 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 papu Nádale Eso es Ah, ah, ah Ya, ya, ya Perfecto Vámonos, de regreso Nada más venía por esto ¿Creen que me la rifé para matar uno de estos? Ah, yo creo que sí, eh Te va a matar al chile moraletops Oye, este está chido Toma, maldito Asqueroso Oh, shit Oh, shit No tengo para construirme otra Otra lanza No, me creen Construí camas ¿Qué pedo? ¿Y a dónde se fue esa madre? ¿Dónde se fue el cabrón? ¿Es el que va hasta allá? ¿A poco huye? No, según yo pega ¿Dónde está? Oh, estos pinches terror Ahí vienen, güey Vénganse para acá, malditos Qué hijo de puta ¡Órale, puto! ¡Órale, maldito! ¡Órale, qué? ¿Contra mí qué? Hijo de su pinche madre Está Bueno, ya, ya no voy a decir groserías Porque ya, ya vieron que el YouTube ya cambió, eh Ven para acá, ven para acá, ven para acá Pinche gallinita Órale, Kentucky Kentucky Se va a hacer Kentucky, eh A la madre, ya me está matando Ahí está Ahí está, más hype Necesitamos hype para ya nunca jamás matar otro animalito A ver, ¿de dónde se fue ese maldito? Para acá, hijo de su madre Espero que... No sé si me dé el dossier Creo que para que me dé el dossier Lo tengo que tamear ¡Toma, hijo de puta! Ven, no me pega Creo que sí, huye Ya, murió Miren ¡Órale, maldito! En el ojo, miradita, ven el pinche merojo La pinche chompeta le di Hijo de su madre Ahí está Perfecto Ya tomamos agua Déjenme, voy a construir rápidamente una... La esa de agua La fuente Oye, mira, ya hay estructuras Unos nativos se están viviendo ahí A ver, vamos a ver cuánto tardamos en subir ¡Puta madre! Es un chingero de tiempo Para subir Bueno, borrabiéntase En lo que subiremos estas escaleras Voy a poner la vista así, ¿no? El cabezónico El cabezónico Oye, ¿sí pisa? ¿sí pisa las... Las escalones? No, mira Sube de como de 5 en 5 De 6 en 6 Mira, qué bien, qué bien Se ve, me agrada Cómo se ve el arco Vean, vean eso Es tan real Tan realista Ya casi llegamos Ya casi llegamos Hermanitos Parezco con una hormiguita, ¿no? Una hormiguita soldado Qué cagado se ve mi monito Qué cagado se ve mi monito Ay, ahorita voy a tener que volver a bajar Es que quiero ver cómo se tamea la... La polilla, ¿no? Porque creo que es el... El dino accesible que hay para volar ¡Ahí te voy! ¡Cállame! ¡Uh, no me maté, güey! ¡Ah, no manches! ¡Puta madre! O sea, de por sí tardas un chingo en subir para que me caiga No, sí creo que sí necesito crear la escotilla Voy a tener que volver a cambiar estas escaleras, güey ¡Ay, las hice mal! No puede ser Bueno, ya nada más creo eso y ya Ok Voy a crear la esa de agua Creo que sí tengo lo que nos pide, ¿eh? Nos pide el... ¿cómo se llama? O es que uno nos pide como una madre de una planta rara Salik Solik Algo así se llama Solik De Solivan, ¿no? El Solik No, no, no Es como Salik Silik Algo así Algo así se llama Espero no caerme esta vez Voy a subir rapidito Porque si me caigo ahora sí muero Y no quiero volver a bajar Oh, oh Esto es un peligro Algo, putas Ah, su cabeza Ay, vale Cacahuate de nanito Cabezón Ay, cabezón Vamos a tu chiquina Bueno, ya Te sacrificaré Te sacrificaré Cangorito Oh, Dios Te quiero Ya, la madre salió volando Y bueno, yo creo que aquí voy a llegar lo que sería Este primer capítulo de Ark Survival Evolved En Scorch Earth Que es el nuevo paquete este Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Pueden regalarme lo que sería un like Suscribirse al canal Nos estamos viendo en lo que sería el siguiente capítulo El capítulo número 2 Sobreviviendo en, pues En estas tierras desérticas Ha sido todo Le cuelga su like Suscribirse al canal Hasta la próxima Bye